Inaudito, pero eso pasa en un país que vive regalando impunidad. ¿Cuánta barbarie cometieron las FARC en Colombia? Ahora ellos gozan en el Congreso, privilegios, por eso se sienten agredidos. Una mujer que vivió décadas con tirófilo, semejante asesino, nuevamente la impunidad produce a sí mismo. Es inaudito e indignante que los miembros de las antiguas FARC hoy estén revictimizando a sus víctimas. Desde una senadora del Partido Comunes que llegó al Congreso gracias al acuerdo de La Habana, hoy está llevando ante los estados judiciales a una víctima que en la sesión del 9 de abril decidió clamar por justicia. Le dio rienda suelta a su indignación cuando sus victimarios hoy están sentados desde el Congreso y no le han respondido a la justicia. Con unos temas de una preocupación tremenda para la estabilidad jurídica del país, el gobierno trae un proyecto de ley de orden público que llaman Paz Total I, metiéndole unos artículos nuevos que no habían debatido en las sesiones anteriores. Ya de entrada eso es grave. Dos, en esos artículos nuevos pretenden darle instrumentos al presidente de la República para que indulte a los miembros de la primera línea. Hay que preguntarle al gobierno si lo que hizo fue cambiar votos por indultos. Aquí además hay que decir que los miembros de la primera línea, no por ser de ese grupo o de esa actividad, pues tienen perdón social. Aquí hay que recordar que están procesados por la Fiscalía General de la Nación por delitos como secuestro, como tortura, como homicidio. Y ahorita lo que están pretendiendo en este proyecto de ley es tener unos instrumentos para que este gobierno y esta coalición de gobierno, pues les dé un perdón y salgan a la calle como si nada hubiera pasado. A eso nos oponemos y le pedimos al país que esté atento a lo que va a suceder en este debate. Les quiero contar que presentamos unas proposiciones para recuperar los 800 mil millones que le quitaron a las Fuerzas Armadas, que van a repercutir en inseguridad para los colombianos. Y presentamos también la proposición para que le entregaran los 4.7 billones de pesos que necesita el aseguramiento de salud, para que todos los colombianos puedan tener derecho a la salud y no las aprobaron. Les quiero mostrar exactamente quiénes fueron los que votaron en contra para que cuando haya inseguridad y cuando el sistema de salud falle, ustedes tengan el nombre y el apellido y los partidos que votaron en contra de darle la plata a la seguridad y a la salud de los colombianos. Ya van apareciendo todos los candidatos a la alcaldía de Medellín, pero no se les olvide a todos esos precandidatos que acá un grupo de ciudadanos prácticamente expuso su vida para defender y cuidar y salvar a Medellín y a empresas públicas de Medellín. Entonces, en ese orden de ideas, que no vengan a aparecer los paracaidistas, porque esos ya abundan en las precandidaturas que se creen o los salvadores o los que hicieron algo por defender a Medellín, pero cuando los necesitábamos no aparecieron, no dijeron nada y tampoco ayudaron. Pero entre todas esas candidaturas ya deberíamos estar sentados todos pensando cuál es el mecanismo para escoger un solo candidato a la alcaldía de Medellín y un solo candidato a la gobernación de Antioquia que nos defienda de estas vacrín, de todo este grupo delincuenciales que tomaron la alcaldía de Medellín y otros tantos puestos políticos. Ya sabemos cuáles son los candidatos del pacto histórico y de Daniel Quintero, que son lo mismo al fin y al cabo y que no vengan otros también a dárselas de independientes porque ya sabemos esa palabrita como esta de trillada, ya Medellín no come cuento en las puestas de cena y no le come cuento a estas personas que vienen a endilgarse vocerías que no les corresponden. Entonces, sentémonos ya a pensar un mecanismo para escoger un solo candidato y segundo, que aquel candidato que quiera ser apoyado en su primer punto tiene que decir que va a meter a la cárcel a Daniel Quintero y va a encontrar todo el dinero de los medellinenses que se perdió durante esta nefasta administración. Creo que ese tiene que ser el primer punto de un plan de gobierno serio y segundo, terminar Hidroituango y salvar a empresas públicas de Medellín de las garras del gobierno petrista que la quiere nacionalizar y quitarle el patrimonio a los antioqueños. Esta es mi apreciación al respecto. Ojo con los paracaidistas, no coman cuento. Gracias, presidente. Un saludo para toda la plenaria de la Cámara. Quiero dar constancia del desorden que fue en Cali el diálogo vinculante realizado el pasado sábado 15 en la capital del Valle del Cauca. Se esperaban cerca de 14 mil personas, fueron 3 mil aproximadamente. Los ministros arrancaron como si estuvieran en campaña, todavía política, criticando al pasado gobierno, que bien pueden hacerlo, si esa es la posición del gobierno, pero con un tono de grito de campaña y diciendo que son el gobierno del pueblo. Al pueblo lo hicieron esperar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con un sol y clemente. Se extendió la jornada hasta las 8 de la noche. Muchos se fueron al mediodía ya desesperados por el sol, porque el presidente Gustavo Petro no llegaba. No entregaron alimentación para todas las personas. Fue un fracaso lo realizado por la Consejería Presidencial para la Juventud. Adicionalmente, la Guardia Indígena reemplazó a la policía en un evento de esta índole con la justificación de que se realizaba en la Universidad del Valle. Yo creo que esto hay que revisarlo seriamente. Desde cuando la Guardia Indígena es la encargada de requisar a las personas que entran a un evento nacional. Un concejal que no le dejaban entrar el escolta armado, porque los policías no entran a la Universidad del Valle. O sea, no habían las garantías de seguridad para las personas que tienen o tenemos problemas o seguridad especial por las amenazas. Quiero también mencionar que Petro solamente entró a la mesa de jóvenes, donde se echó un discurso que deja también serias preocupaciones. En una parte, su discurso dijo que estos diálogos queremos que convoquen también a quienes, estando armados, puedan participar del diseño colectivo de su territorio. Definitivamente, los ilegales, el narcotráfico, los grupos armados son los que tienen la ventaja en este gobierno y se les sienta en igual de posiciones al pueblo colombiano, a las personas honestas. Quiero invitar a la Consejería Regional, a la Consejería para las Regiones, a que asuma un liderazgo más importante en estos diálogos. A planeación nacional que nos garanticen las memorias de todas las propuestas, preocupaciones, inquietudes que la comunidad presentó para que podamos nosotros tenerlas, que nos las envíen de manera inmediata, la del diálogo en Cali y los pasados diálogos, porque hacen parte, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Y los congresistas tenemos que estar atentos a que se tengan en cuenta, obviamente. Yo invito a una mayor organización y respeto con las comunidades cuando se organicen estos diálogos vinculantes en las regiones. Gracias, presidente. Ya leyeron el artículo del país. Daniel Quintero, el alcalde que partió a Medellín en dos. Vean qué interesante, pero indignante y vergonzoso a la vez. Un alcalde que gobierna por Twitter. Un alcalde con una decena de denuncias por corrupción. Un alcalde que llegó a pelear y dividió a Medellín en dos. Y sí, partió a Medellín en dos. Un 95% que no lo quiere y un 5% que lo apoya. Y ese 5% que lo apoya es parte de su gabinete, contratistas de la alcaldía y tal vez los que quieren heredar su cargo. Y ustedes, ¿quieren o no quieren a Quintero? Cuéntenme en sus comentarios.